Andan afuera en el talón Son aferrados a ellos relato el rock'n'roll Yo he sentido la tensión de estar afuera en la puerta Oyendo la guitarra y a la banda gritar Estaloneado a la banda para entrar al refuego También armado por tazos para poder entrar Habla de esa puerta y déjelos pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere el rock'n'rollar Abran esa puerta y déjelos pasar Organizador, ponte a reflexionar Nunca te has alivianado con el personal Se encuentra tras la puerta, la banda es rigida No tienen monedas para poder entrar Los chavos en las esquinas están londeando a la banda Está la banda movida, quieren rock'n'rollar Abran esa puerta y déjelos pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere el rock'n'rollar Abran esa puerta y déjelos pasar Organizador, ponte a reflexionar Nunca te has alivianado con el personal Hasta parece que tienes un hoyo en el alma Te gusta que sufran por no poder entrar Estás haciendo fortuna, estás haciendo fortuna Estás haciendo fortuna, caciqueando a la banda Estás haciendo fortuna, caciqueando a la banda Este es un poquete, livianes ya con el personal Abran esa puerta y déjelos pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere el rock'n'rollar Abran esa puerta y déjelos pasar Organizador, ponte a reflexionar Nunca te has alivianar Nunca te has alivianado con el personal No te has alivianado con el personal Hasta parece que tienes un hoyo en el alma Te gusta que sufran por no poder entrar Estás haciendo fortuna, caciqueando a la banda Este es un poquete, livianes ya con el personal Abran esa puerta y déjelos pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere el rock'n'rollar Abran esa puerta y déjelos pasar Organizador, ponte a reflexionar Nunca te has alivianar Nunca te has alivianado con el personal Abran esa puerta y déjelos pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere el rock'n'rollar Abran esa puerta y déjelos pasar Organizador, ponte a reflexionar Nunca te has alivianar Nunca te has alivianado con el personal Nunca te has alivianado con el personal Abran esa puerta y déjelos pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere el rock'n'rollar Abran esa puerta y déjelos pasar Organizador, ponte a reflexionar Organizador, ponte a reflexionar Organizador, ponte a reflexionar Nunca te has alivianado con el personal Functional, ponte a reflexionar Gracias.